Promueve Sinaloa presenta Guadalupe de los Reyes Guadalupe de los Reyes es un pueblo casi fantasma con tan solo 90 habitantes, perteneciente a municipios de Cozalá y a tan solo 2 kilómetros de la línea divisora que limita nuestro estado con el estado vecino de Durango. Está a 760 metros sobre el nivel del mar. Su actividad económica era la minería y por muchos años fue la más importante del estado en los tiempos de Porfirio Díaz, alcanzando su mayor auge gracias a la legislación de la Ley Minera de 1892. Más este centro minero data desde el año 1575, donde se extraía oro y plata principalmente. Más no fue hasta el año 1907 cuando alcanzó su mayor producción junto con las otras 59 minas localizadas a lo largo y ancho del estado. Más sin embargo, fue esta zona que más sobresalió desde tiempos de la colonia hasta mediados del siglo XX. Hoy en día, Guadalupe de los Reyes se consolida como un lugar turístico ya que el caminar por sus calles y callejones nos remonta hasta la época de la colonia, pues no hay pueblo en el estado de Sinaloa con tantas ruinas que son vestigio del gran auge minero que hubo en el lugar. Cabe señalar que su iglesia se ve imponente desde varios kilómetros a la redonda. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de estilo neoclásico, es muy parecida a la Catedral de Mazatlán, pues fue construida por el mismo arquitecto. Desde Mazatlán, o bien desde el pueblo mágico de Cozalá, podrá tomar un tour hacia el lugar que es por demás un lugar mágico e enigmático. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de estilo neoclásico, es muy parecida a la Catedral de Mazatlán. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de estilo neoclásico, es muy parecida a la Catedral de Mazatlán. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de estilo neoclásico, es muy parecida a la Catedral de Mazatlán. Gracias por ver el video.